Fiore, ¿cómo es la posición tuya? Y te supongo, o sea, tengo entendido que de más miembros de la Junta Municipal con respecto a esto que le está ocurriendo a Katia González o a la controversia que está planteada por ella. ¿Cómo viene la mano? Sí, gratamente puedo manifestar, Enrique, así como en algún pasado, nos quejábamos y tuvimos incluso denuncias contra mis colegas específicamente. El día de hoy la Junta Municipal sentó una postura sumamente clara a través de una minuta que yo presenté como presidenta de la Comisión de Género vertida en las manifestaciones sobre todo cibernéticas del diputado Rodrigo contra no solamente una senadora nacional que al final, digamos, más o menos, por lo menos están equiparados en poder, sino que también contra una funcionaria llegando incluso este diputado nacional a publicar en sus redes sociales una foto truncada de esta funcionaria en traje de baño, pero en su lugar de trabajo. O sea, recortó una foto en malla y la coloca como fondo en el Congreso Nacional. Lo que realmente no puede significar otra cosa que no sea buscar desmeritarla absoluta y completamente en sus capacidades como funcionaria. Y realmente esta funcionaria demuestra con su currículum que está sumamente preparada, ¿verdad? Claro. Ahora, yo lo tengo que disentir contigo porque yo creo que el ataque que está planteando Katia es un ataque contra la libertad de expresión. Y de hecho, ella, en la apelación que presentó contra la jueza Civil, expresamente señala que desea que se le censure al diputado. Lo dice letra por letra. Ahora, ocurre que la censura está prohibida en el Paraguay. Le guste o no le guste a Katia. Y la cuestión que tenemos que plantearnos, porque vos abriste el debate, así que yo entro de lleno, es... Espera un momento. ¿Quién le dijo a Blanca, no me acuerdo el apellido, que ella no puede ser sujeta a crítica? ¿Y de dónde sacó que hay que limitar la crítica? Eso no está en la Constitución del Paraguay. Blanca, ¿cómo es el apellido de Blanca? Soledad Blanco. Soledad Blanco, eso, perdón. Soledad Blanco, espera que estoy anotando, si no me olvido. Soledad Blanco, querida. Vos, espera un momento, vos sos funcionaria pública. Fuiste candidata. Justamente por eso entra dentro de los marcos de violencia. Justamente por eso no puede alegar la ley 5777 para evitar la crítica. Porque fue candidata y es funcionaria. Por supuesto que pueda alegar, Enrique, y ahí yo voy a sentir contigo, sobre todo, y tenemos esta diferencia nosotros normal y viva, siempre la diferencia. Está bien, Enrique, la libertad de expresión, por supuesto que es un derecho fundamental que tenemos todos, pero la libertad de expresión no te permite a vos humillar, mentir y difamar. ¿De dónde es lo que salen? Mucho menos. Espera un poco. Mucho menos, con el simple, con la simple intención de menoscabar a la mujer dentro de su faceta política. Ese juicio, ese juicio de valor no se puede poner en mano de un censor, que es lo que pretende. Pero no es, es que no es un juicio de valor, es una ley vigente en la República del Paraguay. Y así como vos defendés y convalidas la libertad de expresión y la defendés a capa y espada, y yo te admiro por eso, vos tenés que entender que no es una opinión de Fiorella o de Katia, no, la ley 5777 específicamente habla de la violencia psicológica, de la violencia política y de la violencia telemática. Es inconstitucional la ley. Y cubrir fotografías mentirosas con falsas noticias, siendo para más vos un diputado nacional, teniendo doble obligación, es una cosa que diga Enrique, que por lo menos no es el que está ahí para velar el incumplimiento de la ley no es, que formula la ley no es, por lo menos, ¿verdad? Por lo menos acaso vos dos locos que nos encanta a nosotros dos discutir y conversar y marcar diferencias. No, vienen vertidas de un representante nacional e internacional, porque para más este desvergonzado, no, porque representa del Parlasur. Espera un poco, Fío, atendenda un poco, espera, dos cositas. Primero, este es el problema, el que vos acabas de plantear es el problema que soluciona el artículo 26. El artículo 26 de nuestra Constitución simplemente se hace, es el reflejo de la primera enmienda de la Constitución norteamericana y dice, ¿quién va a juzgar lo que corresponde y lo que no corresponde? Y la respuesta de nuestra Constitución es nadie. Está prohibido. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ¿quién dice? Perdón. No, no, tranqui, tranqui, cero usted. ¿Quién es el que dice que publicar una foto que Soledad publicó, no publicó Gamarra? No, Enrique, es una foto con contenido falso, porque está trucada. No, no, ¿sabes cuál es la foto? Sí, señor, esa foto se sacó ya a la plaza y ya le ponemos un fondo. ¿Sabes cuál es la falsedad del contenido? ¿Sabes cuál es la falsedad del contenido? ¿Cuál es la falsedad del contenido? La falsedad del contenido es que la señora, la falsedad del contenido, no, fío, la falsedad del contenido es que la foto auténtica de Soledad en Miami, él... Sí, que tiene todo el derecho, como cualquier persona, a vacacionar. La pregunta es que, ¿cómo entró a vacacionar ya tan rápido en el Congreso, verdad? O esa pregunta... Pero entonces funciona eso, Enrique. Ah, y yo, entonces, ¿yo puedo hacer o no un meme? Yo no sé, yo realmente, si vos tenés prueba de que ella usufructuó una vacación sin que tenga todavía la denuncia, es gravísima. No, la pregunta es simple. Jamás escuché yo en ningún momento que se cuestione eso. No, ¿quién dijo que yo no puedo hacer un meme para criticar eso? Y yo, el meme que hago es, la señora que está en bikini en la playa de Miami... ¿Sabes quién dice esto, Enrique? La ley 5.777 en su artículo 6. El quinto y el sexto. Y disculpame, pero la Constitución Nacional, que te da esa libre expresión, también te defiende de la infamación y calumbre. Ah, 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 ah. Y que vos pongas una imagen del traje de baño, cuando no es real esa imagen. Es realísima, ella sacó las fotos. Es infamar. No, ella sacó las fotos. Claro que sí, es una... Vos planteaste el tema correcto. Las falsas latinas son difamaciones. No, es, exacto, exacto. Aténdeme. Fío, vos ahí planteaste el punto central. ¿Nuestra Constitución ofrece un remedio que no es la censura? Sí, ofrece. ¿Nada que quiere censurar? Artículo 28. ¿Nada que quiere censurar? Soledad Blanco, vaya y quiere llegar al diputado por daño y perjuicio, por difamación, calumbre y injuria. O una demanda civil, no pidas la censura previa como está pidiendo Katia. Katia está pidiendo la censura previa con la ley y esa ley es inconstitucional por los artículos que vos acabas de mencionar. Mira, Enrique, yo me he dado cargo de la minuta presentada por mi persona el día de hoy, en donde con certeza te aseguro que esto está catalogado. No, es real y se llama violencia política. No es la manera. ¿Quién dice que es violencia? No, ¿quién dice que es violencia? No, es la libertad de expresión, no te da derecho. ¿Quién dice que sacar un meme de una funcionaria pública es violencia? ¿Quién dice? Por supuesto que publica el información de la autoridad, más responsabilidad. Contestamena, tío. Porque supone que tendría que ser honorable, ¿sabes? No, tío, contestamena. Pero no te vamos a dejar, porque ahí sí que ya estamos en un conflicto bastante. Es muy importante esta respuesta que te estoy pidiendo. Y te voy a leer taxativamente. Pero yo sé lo que dice la ley. 35.777 claramente dice que se denomina violencia mediática a la acción ejercida. Perdón, me confundí en la cantidad. No, tranquila. Te pido disculpas, verdad. Fío, escúchame una cosa, por favor, te pido. Lo que te pregunto es otra cosa. Yo tengo la ley, vos tenés la ley, todos tenemos la ley. La cuestión es simple. ¿Sabes por qué sé de memoria la ley? Porque hace dos semanas que estoy con este tema. Entonces, aquí el punto es el siguiente. ¿Quién dice que un meme es violencia? ¿De dónde está? Explícame quién es la autoridad de aplicación. ¿Quién dice eso? Te vuelvo a decir. Y te vuelvo a leer como vos leíste. Como está estipulado. La ley 5.777 lo dice. Violencia telemática. La acción por la cual se difunden o publican mensajes, fotografías, audios o videos con el objeto de afectar la dignidad o la indignidad de las mujeres a través de las cuales la tecnología de información y comunicación... La autoridad de aplicación es arbitraria, es discrecional. No es arbitraria. Según tus valores, según tus valores morales... No, esta es la ley 5.777. No, 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 no. No, no, no. Ojalá Fiorella fuese la ley 5.777. No, esta es una ley... No, es una ley constitucional hecha por unos nazis. Esta ley es un inconstitucional hecha por nazis. Porque fíjate bien que vos no me pudiste contestar todavía cuál es la autoridad de aplicación. Yo ya te contesté, Enrique. Yo ya te contesté. Lo que pasa es que nosotros no vamos a coincidir ni hoy ni mañana ni nunca en lo que vos querés hacer, pretender con la libertad de expresión, con validar que cualquiera es capaz de decir y hacer absolutamente lo que se le cante sin consecuencias. Exito un ordenamiento jurídico. Y no por eso hay una acertura. El punto...